No sé si es demasiado pronto para volverme a enamorar del vertigo que me acompaña y el miedo intenso a naufragar sin olvidar el frío del agua ni aquel infierno de mudanza Sin olvidar el frío del agua y aquel infierno de mudanza Y se apagó la luz y hasta quedé sin ganas Y apareciste tú llegando de la nada No sé si es demasiado pronto para volverse a enamorar El vertigo que te acompaña y el miedo intenso a naufragar Sin olvidar el frío del agua y aquel infierno de mudanza Si te quedas sin luz y se te van las ganas Iré donde estés tú llegando de la nada ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.